Cariñoso y buen Dios, santificado sea tu nombre. En esta mañana, nuestro Dios, con gozo, con gratitud en nuestros corazones, nos presentamos delante de ti para estudiar tu palabra. Nos presentamos también con el corazón en la mano para ofrendarte este culto como un tributo para honra y gloria de tu nombre. Señor, acepta, oh Dios, nuestra adoración. Queremos rogarte, nuestro Dios, por el profesor Israel Escobedo. Le has dado la oportunidad de aguantar ya 40 años al lado de su esposa. Bendícelos a ambos. Permite que tu santo espíritu pueda estar con ellos y el amor de Jesús brille en sus corazones. Danos tu compañía en esta hora al estudiar tu palabra. Te lo suplicamos en los méritos de Jesús. Amén. Bien, buenos días, hermanos. Es un privilegio esta mañana estar delante de ustedes. Qué gozo es poder estar en la casa de Dios, ¿no es cierto? Las circunstancias no son fáciles, sin embargo, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Yo estoy contento, feliz, porque Elifelet, su esposa y mis nietos, a pesar de las circunstancias, gracias a Dios están muy bien. Pasamos dos semanas difíciles, pero gracias a Dios todo hasta ahora ha salido bien. Estoy feliz también de que el profesor Israel Escobedo ya haya aguantado 40 años al lado de su esposa, no es fácil. Pero Israel los ha aguantado y gracias a Dios por ello. Y a nosotros, los que no están casados, tienen que formarse la idea. De una vez casado, no hay para atrás. No hay. Allí, allí aguanta, aguanta, aguanta y aguanta. Quiero expresarles en esta mañana. Tengo los minutos contados, no me han puesto allí el reloj, así que está mejor. Ya me dieron algunos segundos. Pero hace muchos años atrás, en el siglo pasado, 1985, habíamos tenido un congreso trienal en la misión de Occidente. Yo era un joven pastor. Y me nombraron de evangelismo en ese congreso. Y cuando me nombraron, pues yo tenía miedo, por supuesto. Siempre he sido muy miedoso. Y cuando me nombraron, se acercan dos jóvenes médicos. Y me dicen, pastor, queremos que te entrenes. Tu primera campaña de evangelismo. Allá en un ranchito lejos de Guadalajara. Era del estado de Zacatecas, entre Jalisco y Zacatecas, Montescoveo. Pero, queremos, tenemos una campaña de evangelismo. Le hemos hecho promoción. Ha sido muy bonita la promoción. Y queremos que vayas. Más miedo tuve. Pero, el viernes siguiente, me subí al camión. Llegué a Montescoveo. Me recibieron el pastor de la iglesia. Pero, me dijo, pastor, le hemos hecho tanta promoción. Que todo el pueblo está en contra de esta campaña de evangelismo. Yo, en la noche, después de cenar, me arrodillé. Y le dije, señor, tú sabes a qué me has traído. Y le dije, así, tengo miedo. En la mañana siguiente, nos fuimos a la iglesia. No estaba lejos. Llegamos. Se vino una peregrinación. Había planes no buenos para nosotros. Y esos dos médicos estaban entre la entrada principal y la entrada de la iglesia. Con una sonrisa. Mientras la peregrinación pasaba. Gritaban. Pero, yo vi bien claro cómo el Espíritu de Dios se movía allí. Tuvimos la campaña. Una iglesita, más tarde, unos ocho años, más tarde, o diez años. Uno de esos médicos fue asesinado. Por eso mismo. Por predicar el evangelio de Cristo Jesús. Y en esta mañana, yo pretendo hablar. De ese mensaje que hemos estado diciendo. Yo haré. Yo iré y haré según Pablo. Y quiero hablar de manera especial del apóstol Pablo. Yo pasé una semana. No la olvido. Es como si fuera hoy. Una semana difícil. Pero ahí estuvimos. Había mucha presión. Pero cuando te encuentres tentado a callar. Sobre Cristo. Y por la hostilidad de la cultura que nos rodea. Te animo a recordar las razones por las cuales. El apóstol Pablo. No se avergonzaba del evangelio. Él es. Por la gracia de Dios. Un excelente ejemplo para todos nosotros. Mira lo que dice. Abre tu Biblia. Primera carta a los de Corinto. Capítulo 11. Primera carta a los de Corinto. Capítulo 11. Mira lo que dice el mismo apóstol Pablo. En el capítulo 11. Versículo 1. Yo tengo una versión que dice. Imítenme a mí. Así como yo imito a Cristo. Y él recalca en otro de los textos. Para mí. El vivir. Es Cristo. Quiero decirles. Que la fe cristiana fue muy polémica. En los tiempos de Pablo. Por todo lo que significa. Y lo sigue siendo hasta ahora queridos. Este apóstol. En el tiempo del apóstol Pablo. Fue despreciado en Atenas. Declarado un hereje. En Jerusalén. Tuvo que huir en secreto de Berea. Y dice él. Que cuando. Quisieron tomarlo en Damasco. Alguien lo bajó con una cuerda. En una canasta. Y escapó. Fue azotado. Dice que de los judíos. Recibió 40 azotes. Menos uno. Encarcelado. Y estuvo al borde de la muerte. En incontables ocasiones. Padeció naufragios. Sin embargo. Pablo no tenía temor. No tenía temor. El texto que leyó mi esposa. En Hechos capítulo 23. Vayan allí. Vale la pena que abramos la Biblia. Si no la traes así en físico. Trae la en electrónica. Y abra 23.11. A la noche siguiente. Dice. Se le presentó el Señor. Y le dijo. Ten ánimo Pablo. Pues como. Pues como. Has testificado de mí en Jerusalén. Así es necesario. Que testifiques. También donde. Y Pablo no tenía miedo. De ir a Roma. Era la capital del imperio. Que regía prácticamente todo el mundo. Y desde entonces. Los cristianos. Allí estaban. Sufriendo persecución. Pablo. Dice en Romanos 1. Que deseaba. No sólo servir a los cristianos. De allí. Sino también. Quería. Que hubiese. Nuevas conversaciones. O nuevas conversiones. Sentía. Que debía compartir. Con todas las personas. El evangelio. Y por tanto. Tenía un espíritu. Pronto para eso. No tenía miedo. De nada. De lo que le harían en Roma. Porque sabía. Que si moría. Estaría. Con Cristo. En el cielo. Esa era la idea. Del apóstol Pablo. Él confiaba. Tanto. En las promesas. De su padre. Que confiado. En sus divinas manos. Predicaba. El evangelio. De aquel. Que había. Que lo había llamado. Pablo. Estaba interesado. Más. En agradar a Dios. Que en ser popular. Y en medio. De todas las cosas. Que padeció. Él se mantuvo. Fiel. A la predicación. De la verdad. Por amor a Dios. Y por amor. A las personas. Su gratitud. Y su gozo. No dependía. De las circunstancias. Sino del Señor. Jesús. Era suficiente. Para él. Jesús. Lo era todo. Para él. Pues dijo. Pues para mí. El vivir es Cristo. Y el morir. Es ganancia. Que tremendo. El apóstol Pablo. A pesar de que era chiquito. Que sus piernas eran curvas. Tenía poder. En la palabra. Y era valiente. Todo lo que había pasado. En su vida anterior. Lo había tomado. Como una pérdida. Por comparación. Por comparación. Ahora. Con Cristo. Así que voy a hablar. En esta mañana. De cinco razones. Por las cuales. No. Se avergonzaba. El apóstol Pablo. Del evangelio. Y tampoco. Tú y yo. No tenemos. Que avergonzarnos. Va a haber presión. En la sociedad. Pero no debemos. Avergonzarnos. Porque el apóstol Pablo. No se avergonzaba. Romanos. Ve conmigo. Romanos. Capítulo 1. Versículos. Dieciséis. Y diecisiete. Romanos 1. Dieciséis. Y diecisiete. Porque no me avergüenzo. Del evangelio. Pues es. El poder. De Dios. Para salvación. A todo. El que cree. Diecisiete. Porque. En el evangelio. La justicia de Dios. Se revela. Por fe. Y para fe. Como está escrito. Dice Pablo. Mas el justo. Por la fe. Pablo. Conocía. El evangelio. Y sabía. Que es. La noticia. Más grandiosa. Que hay. Lo que yo tengo. En mi mano. Lo que tú tienes. En tu mano. Es. La noticia. Más grandiosa. Que hay. Es tan grandiosa. Que fue. Profetizada. Allí mismo. En Romanos. Capítulo 1. Versículo 1. Y versículo 2. Pablo. Siervo de Jesucristo. Llamado. A ser apóstol. Apartado. Para el evangelio de Dios. Y aquí está la profecía. Que él. Había prometido antes. Por sus profetas. ¿Dónde? En las santas. Escrituras. Pablo. Estaba seguro. Que lo que él predicaba. Era la profecía de Dios. Y saben queridos. Todo el universo trata de ello. Ya que Dios creó. Todas las cosas. Y trazó. Y ejecutó. El plan de redención. Desde antes. De la fundación del mundo. Para la avanza. Dice el apóstol Pablo. En Efesios 1. Para la avanza. De la gloria. De su gracia. Cuando una persona es cristiana. O se dice ser cristiana. Y conocer el evangelio. Pero se avergüenza de este. O tiene miedo. Y casi no lo menciona. Es muy difícil creer. Que su fe es genuina. Un día yo acompañé a mi esposa. Allá en Monterrey. Y estaba un muchacho. Con sus audífonos aquí. Y estaba bailando. Con sus audífonos. Y yo también me acerco. Llevaba corbata. No llevaba saco. Y también empecé a hacer. Lo que él hacía. Yo lo hacía. De ratito había como. 12, 15, 20, 30. No recuerdo tanto. Lo que yo quería. Y el muchacho no me veía. Porque yo estaba atrás. Y lo que yo quería era. Llamar la atención. Para conseguir. Cómo predicar el evangelio. Y cuando el muchacho. Se da cuenta. Que yo estaba atrás de él. Y haciendo lo mismo. Volte y me dice. ¿Y qué? Y le digo. ¿Y qué? Y me sonreí. Y lo abracé. Se acercaron la gente. Y conseguimos. Que la gente. Levante su vista al cielo. Abrazado de él. Les di un mensaje. De tres, dos, tres minutos. Es tan grandioso. Este evangelio. Queridos. Que callar el evangelio. Es un crimen. Contra Dios. Y también es un crimen. Contra lo grandioso. De este evangelio. ¿Por qué? Esta buena noticia. Que yo tengo en mi mano. Es tan poderosa. Que cambia la eternidad. De quienes la creen. Yo he visto personas. Que no creían. Pero los he visto creer. Los he visto llegar hasta la pila bautismal. Y les ha cambiado. La eternidad. De su vida. Nuestras vidas queridos. Dependen de conocer. El evangelio. De la gloria de Cristo. De eso depende. Pablo. Nos empieza a explicar. ¿Por qué es tan necesario. No temer. Predicar. El santo evangelio. ¿Por qué es tan importante? Pablo lo dice. En el segundo punto. Porque la ira de Dios. Es revelada. Desde el cielo. Romanos 1. 18 al 21. Dice. Porque la ira de Dios. Se revela. Desde el cielo. Contra toda impiedad. E injusticia. De los hombres. Que con injusticia. Restringen la verdad. Porque lo que se conoce. Acerca de Dios. Es evidente. Dentro de ellos. Pues Dios. Se lo hizo evidente. Porque desde la creación. Del mundo. Sus atributos invisibles. Su eterno poder. Su divinidad. Se han visto. Con toda claridad. Siendo entendidos. Por medio. De lo creado. De manera. Dice el apóstol Pablo. Que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios. No lo honraron como Dios. Ni le dieron gracias. Sino que se hicieron vanos. En sus razonamientos. Y su necio corazón. Dice la palabra de Dios. Fue entenebrecido. He visto también eso. Gente que le hemos predicado. Siete años. Y nos recibían. En su casa. Y limpiaban. Ponían las sillas. Y yo estaba emocionado. Por siete años. Todos los jueves. Todos los jueves. Siete años. Y nada. Y su corazón. Se fue. Cerrando. Cerrando. A la voz de Dios. Le hicieron caso. A su propio. Razonamiento. Y su necio corazón. Fue entenebrecido. Es cierto. Que todos hemos pecado. Es cierto. Que todos hemos rechazado. A Dios. Y merecemos su justa ira. Sin embargo. Dios es misericordioso. Y ha provisto. Una forma de salvarnos. Sin pasar por alto. Su justicia. Para la alabanza. De su divina gracia. De eso trata el evangelio. Que tanto necesitamos predicar. Y que estamos llamados a hacerlo. Jesús dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y soy la vida. Nadie viene al Padre. Si no es por mí. El tercer punto. Y voy rápido. Pablo no se avergonzaba del evangelio. Porque sabía. En quien. Había creído. Escúchame bien. Esto me lo contaron. Hace muchos años. Conozco a la persona muy bien. Me dijo. Un caballero. De más de 80 años. Pastor. Yo no entendía. Las dimensiones. Del amor de Dios. Ahora las entiendes. No. Dijo. Todavía no. Y que pasó. Ah pastor. Me dijo. Un día. Mi esposa. Conoció a Jesús. Llegó a la iglesia adventista. Había unos cuantos miembros. En la iglesia. Se sentó. En la primera banca. Y alguien. Un vecino. Me dijo. Tu esposa. Está yendo. Con los protestantes. Allí. Está en la iglesia. Y yo me fui a la casa. Tomé un cuchillo. Me fui a la iglesia. La saqué. De la primera banca. De las greñas. La arrastré por el pasillo. Y nadie. Dijo nada. Nadie. Fuimos a la casa. Le prohibí que fuera. Pero el siguiente sábado. Allí estaba. Y yo volví a ir. Ahora no solo llevaba un cuchillo. Llevaba un arma. Puesta en mi cintura. Y cuando entraba a la iglesia. Fue una dama. La que se me puso enfrente. Y me puso la mano. Y me dijo. No entres. Y me detuvo. Y allí estaba. Estaba yo tan enojado. Pero ella me tenía las manos enfrente. Y no me dejaba entrar. Así que escuché el sermón. Entendí. Lo que Dios me estaba diciendo. ¿Y cuántos años tienes en la iglesia? Más de cincuenta años en la iglesia. ¿Y qué haría si alguien viniera a hacer lo mismo? Ah, dice. Yo no se lo permitiría. A los tres años. La hermana que le enseñó el evangelio. A mi esposa murió. Pero yo entiendo ahora. Las dimensiones del amor de Dios. Pablo entendía eso. La dimensión del amor de Dios. Pues sabía en quién había creído. Mira lo que dice. Segunda de Timoteo. Capítulo 2. Versículo 12. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 1. Versículo 12. Perdón. Segunda de Timoteo 1. Versículo 12. Por lo cual. También sufro estas cosas. Pero no me avergüenzo. Porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que es poderoso. Para guardarme mi depósito hasta aquel día. Pablo no se avergonzaba del evangelio. Porque conocía a Dios. El hermano ahora entendía no completamente las dimensiones del amor de Dios. Pero estaba allí con Dios. Queridos. Queridos. Nuestro Padre es fiel por siempre. Y lo que empezó lo terminará en nosotros. Y dice el Apocalipsis. Lo terminará en todo el mundo. Por eso Romanos dice. El apóstol Pablo lo expresa. Romanos 8. Nadie puede separarnos del amor de Dios. Porque nada es más grande que Dios. Dios, queridos. Nada de lo que pasa en nuestras vidas. Se escapa de sus manos. Nada. Ni siquiera un cabello de nuestra cabeza. Se cae sin la voluntad de Dios. Ahora que mi hijo se infectó del COVID. Él vino de la Ciudad de México. Él no traía COVID. Pero su familia estaba infectada. Y él no preguntó. ¿Qué hago? No. Cuando se dio cuenta. Entró a su casa. Sabiendo que se podía contagiar. Pero por amor a su esposa. Y a los tres pequeños. Entró. Él no puede usar esto. Ni yo puedo usarlo. No puedo. No sé por qué. Pero no puedo. Lo hago. Pero no puedo. Entró. Se contagió a los tres días. Y nos dice. Sentíamos el dolor en su corazón. En sus labios. Estoy contagiado. Nosotros oramos con él. Pero así es el amor queridos. Y así debiera para predicar nosotros. El evangelio. De aquel que es poderoso. Pablo sabía que nuestra visión de las cosas. A nuestro alrededor es pequeña. Todo lo que Dios sobra en nuestras vidas. Es perfecto. Y si no lo vemos en esta vida. Podemos tener certeza. De que lo veremos en la eternidad. Por eso. Romanos 8.28. Un texto bien conocido por todos nosotros. Al que Dios ama. ¿Qué dice? Todas las cosas nos ayudan a qué. Y no es conforme a nosotros. Si no es conforme a los propósitos de Dios. Ah queridos. El apóstol Pablo creía en la gracia soberana de Dios. Y es el cuarto punto. Colosenses. Segunda carta a los colosenses. Capítulo 4. 3. 5. Y 6. Y si todavía nuestro evangelio está velado. Dice. Para los que se pierden está velado. En los cuales el Dios de este mundo. No ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Para que no vean el resplandor de la gloria de Cristo. Que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Sino a Cristo Jesús como Señor. Y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios dice. Que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. En la faz de Cristo. Algo que impulsaba al apóstol Pablo. A no avergonzarse el evangelio. Era el hecho. De que Dios tiene al mundo entero como escogidos. Para la salvación. Y que su gracia soberana. Puede vencer cualquier resistencia de las personas. Mira lo que el Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo. Hechos 18. Vamos hasta allá. Hechos capítulo 18. Versículos 9 y 10. Hechos 18. Versículos 9 y 10. Y por medio de una visión durante la noche. El Señor dijo a Pablo. No temas. Sigue hablando. No calles. Porque yo estoy contigo. Y nadie te atacará para hacerte daño. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso llenaba al apóstol Pablo de valentía. Por eso llegó a decir que todo lo soportaba. Por amor a los escogidos. Pablo estaba abrumado de que Dios lo hubiera llamado. Para ser siervo de Jesús Cristo. Llamado a ser apóstol. Apartado para el evangelio de Dios. Porque él quería que a través del mensaje de salvación. Sus escogidos fueran salvados eficazmente. Pablo confiaba en que estaba garantizado el éxito. Aunque todas las personas no recibieran al principio Cristo. Muchas de ellas lo harían. Tarde o temprano. Porque Dios las había escogido. Dios puede darle arrepentimiento a las personas. Versiendo toda resistencia que ellas tengan. Y el último punto. Porque era salvo. Y perdonado. Pablo sabía que nada de lo que el mundo lo haría. Se comparaba a lo que primero él había hecho por Jesús. Él había sido un perseguidor. Habiendo sido, dice antes, un blasfemo. Perseguidor e injuriador. Pero fui recibido a misericordia. Porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. Por eso el apóstol Pablo. Pablo no tenía temor. No se amedrentaba por las dificultades. Las afrontaba. Y las cosas malas que la gente le hacía. Él le hacía frente. Además, Pablo tenía permiso para quejarse de cualquier cosa que le hicieran contra él. O sufrimiento que afrontara. Él tenía el permiso para quejarse. Porque decía. Porque Jesús ha hecho mucho más que yo por él. Lo perseguí. Pero ahora él me llamó. Estoy feliz. Y estoy obligado a hacerlo. El apóstol Pablo conocía realmente el evangelio. Lo conocía. Y no solamente lo conocía. Sino que lo creyó. Pero, si tú lo conoces y lo crees. Te animo a que no tengas temor de predicar este evangelio. Escúchame bien. No hay verdad más grandiosa. No hay verdad más impactante. Y digna de ser proclamada. Que lo que Jesús es. Y ha hecho por ti y por mí. Una dama joven. Me dijo un día. Pastor. Quiero bautizarme. Solita llegaba a la iglesia. Una jovencita de escasos. Dieciocho años. Esperado pastor. Seis años. Desde los doce. Estoy aquí en la iglesia. Y no me había bautizado. Porque mis padres. No me permitían. Y yo era menor de edad. Pero ya cumplí dieciocho. Y lo decía con tanta alegría. Con un rostro iluminado. Y como a mí me gusta el evangelismo. Y la mayor alegría que en mi vida hay. Como pastor es que la gente me diga. Quiero entregar mi vida. Esa es la mayor alegría. No sé por qué. Pero esa es mi mayor alegría. Y busco las almas como las pepitas de oro. Me encanta eso. Ese es. Lo que Dios me ha hecho hacer. Así que. Con ese rostro alegre. Le dije. Mija. ¿Y qué vas a hacer? Si te cumplen lo que te han dicho. Yo sabía todo lo que le habían dicho. Porque el padre me ha ido a amenazarme a mí. No la aceptes. Es menor de edad. Te puedo demandar. Le dije. Señor. Usted puede hacer todo lo que quiera. Pero yo no puedo cerrarle la iglesia. A su hija. No puedo. Cumplí a los 18 años. Me dijo eso. Fuimos a la pila bautismal. Y le dije. Pero avísales. Y la madre le dijo. Cuando le avisó. No entras a esta casa. Y no entro más a la casa. Pero valientemente afrontó. Porque era mayor de edad. Y hoy. Es una mujer fiel. Queridos. Que la visión de Pablo. Sea nuestra visión. Allí en Hechos 23. 11. A la noche siguiente. Se le presentó el Señor. Y le dijo. Ten ánimo Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén. Así es necesario que testifiques en Roma. Si tú estás en Montemorelos. Es tu deber. Es mi deber. Predicar a Cristo. Al Cristo resucitado. El que ha hecho tanto por ti. Te está ofreciendo la salvación. Y dice. Tómala. Enséñale a otros. Anímalos. Y tráelos a los pies de Jesús. Mi deseo y mi oración. Es que por Cristo. Seamos más que vencedores.